No siempre en los partidos vamos a tener la opción de que el pase sea bueno. Vamos a hacer un ejercicio de tiro, botando sobre el balón más pequeño, de forma que tengamos que reaccionar lo más rápidamente posible antes de que vuelva a botar el balón y podamos tirar una situación realmente incómoda. Los grandísimos tiradores no solo tiran cuando viene el pase perfecto, sino que son capaces de sacar el balón desde mucho más abajo o desde una zona que no es habitual para otros jugadores poder tirar. Nosotros vamos a intentar entrenar este tipo de situaciones. Espero que os guste. Vale, vamos a ir colocando el balón por todas las posiciones, aunque ahora no hace falta. Lo que quiero es que veáis el concepto del ejercicio. El balón lo voy a botar sobre el balón más pequeño y evidentemente el bote no va a ser reudado, no va a ser totalmente vertical. Lo que quiero es hacer el ejercicio de tiro desde una mala posición, desde una mala reflexión, ¿de acuerdo? Entonces lo tiramos. Vamos cuando estoy me dando posición, el balón. Lo podemos tirar de cualquier lado. Además, es muy posible que tengamos que tirar, ya tengo que tomar la atención , como he hecho yo ahora, prácticamente tirando con los dedos. ¿vale? Entonces vamos a ir moviendo y ahora también lo vamos a hacer desde el bote, le voy a dejar el balón, vamos a hacer un bote y desde el bote lo vamos a hacer, hay que intentar que no bote el balón. Vamos a hacer con la izquierda. Ahora si queremos complicarlo un poco más, podemos botarlo sobre los dos balones, intentamos cogerlo sin que bote y además botarlo sobre el otro balón, de forma que tengamos que coger el balón desde una mala posición y darle un bote y volver a coger desde una mala posición y tirar. ¿De acuerdo? Todo en el bote. Vale. No regañéis a un compañero cuando venga a un mal paseo. Porque nunca sabéis qué tipo de recepción ha podido tener antes de daros el paseo. Quiero que sepáis que la mayoría de las veces, muchas veces, el balón no se recepciona bien porque el paseo no es perfecto siempre. Entonces hemos intentado entrenar para que desde un mal paseo y una mala recepción podamos tirar. Si os ha gustado nuestro vídeo, dale al like, seguidnos en las redes sociales, suscribiros a nuestro canal, hacernos todo tipo de comentarios, sugerencias sobre qué queréis que cuelgue en la red para poder trabajar vosotros. Y nada, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.